Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Antoni Pérez, cumpleaños feliz, te está poniendo viejo. Bueno maestro, que se sepa, es un video, que se sepa que Claudio Dísela no cantó, no cantó. Él no compartió el asunto, que bautizó a Trujillo, el maestro Antoni Pérez, maestro Antoni Pérez, que tiene huellas positivas, tiene sus hijos aquí, le estamos cantando hoy, le estamos felicitando. Y si viene aquí, el bizcocho va. Ah si, ya lo sabe. Vamos a la falsa, a volver.